El Ayuntamiento de Coín adjudicó en el último pleno celebrado en el consistorio la gestión del aparcamiento Andalucía a la empresa CETEX que firmó un contrato para la explotación de las 272 plazas del parking durante los próximos 10 años. Con esta renovación del acuerdo la empresa se compromete a acometer una serie de reformas y mejoras que garanticen un buen servicio para los usuarios. En el último pleno por fin ya se aprobó el nuevo contrato de arrendamiento para el grupo SELE de este parking municipal de 272 plazas que viene a ampliar la oferta de plazas de aparcamiento que tenemos en nuestro municipio donde tanto los ciudadanos como los empresarios se pueden beneficiar de este nuevo contrato de arrendamiento que además por 10 años con lo cual da estabilidad a la empresa para que pueda apostar e invertir. De hecho en el pliego de condiciones de este nuevo contrato de arrendamiento se obligaba a la empresa a modernizar las instalaciones, a mejorar la maquinaria ya existente y sobre todo una cosa muy importante es lo que estamos trabajando desde el Ayuntamiento en el tema de la eficiencia energética y la instalación de 12 puntos de recarga para coches eléctricos en este parking. La adjudicación se realizó a cambio de un canon de 25.000 euros anuales y desde el consistorio se destaca la buena ubicación de las instalaciones y el precio moderado por el estacionamiento que además cuenta con importantes ventajas para los comerciantes del centro histórico. Hay que recordar que el precio de la hora también es un precio muy asequible a 1,15 euros iba incluido y aparte para los empresarios también tienen la posibilidad de comprar bonos de 50, con lo cual saldría la hora a 50 céntimos. Yo creo que es una cosa importante que los empresarios aprovechen esas ofertas y sobre todo porque son tickets que se le pueden entregar a sus clientes por las compras en su establecimiento diario. Por parte de la empresa adjudicataria se han mostrado muy satisfechos con esta renovación que les permitirá seguir ofreciendo sus servicios a los vecinos y comerciantes del municipio. Para la empresa pues la verdad que ha sido una satisfacción de poder seguir aquí después de 10 años llevando la gestión del parking y también de la grúa porque empezamos aquí en 2010 con el sistema de servicios de retirada de vehículos que es a lo que se dedica la empresa y la verdad que muy contenta por poder continuar aquí. Y también con el ayuntamiento, con los ciudadanos que cada vez pues hacen más uso del parking, con los comerciantes también quería agradecerle a todos los comerciantes la colaboración que están haciendo y también que la empresa también está colaborando con el tema del ticket descuento y también con las asociaciones deportivas que estamos colaborando con la coineña y la verdad que muy contento, muy contento, muy contento.